Las drogas te abren muchas puertas, pero te cierra la salida. El primo. El consumo de drogas, tanto médicas como ilegales, en la población ha ido en aumento desde el año 2008. Especialmente en países como México, donde además la producción también es muy elevada. ¿Quieres saber cuáles son las 10 drogas más consumidas en el país latinoamericano? La primera de todas es marihuana. Es la droga ilegal preferida por los usuarios. Los efectos al fumarla van desde la falta de coordinación física a la taquicardia, somnolencia o depresión. Además, el humo de la marihuana contiene alrededor de un 70% más de sustancias causantes de cáncer que el humo del tabaco, según ha confirmado la Fundación por un Mundo Libre de Drogas. La cocaína es la segunda. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso y genera una fuerte adicción. Su efecto inmediato se presenta en síntomas como la paranoia, el enfado o la ansiedad. Sus mayores riesgos son el ataque cardíaco o la aplopejía, que pueden causar la muerte repentina. En tercer lugar están los inhalantes. Las drogas que se inhalan aumentaron de 1,4% en 2002 a un 2,4% en el 2008. Estas sustancias son las causantes de la irritación de las mucosas nasal y bucal. Los daños más graves que generan estas drogas son la ceguera, el infarto cerebral, la pérdida de memoria y los problemas cardíacos. En cuarto lugar está el alcohol. Los efectos inmediatos del alcohol son la euforia, la desinhibición y la sensación repentina de bienestar. El consumo excesivo de alcohol también causa daños permanentes al cerebro, que se presentan como convulsiones y delirios, además de dificultar la absorción de las vitaminas B, la vitamina E, la vitamina A, la K y la C. En el quinto lugar tenemos al tabaco. El hábito de fumar perjudica casi todos los órganos del cuerpo. Además provoca el envejecimiento prematuro de la piel y tiene relación directa con numerosos tipos de cáncer, como el del pulmón o el de la cavidad oral. En el sexto lugar tenemos los tranquilizantes. Están dentro de esta categoría los medicamentos utilizados para tratar el estrés, la ansiedad o conciliar el sueño. En el corto plazo generan aislamiento, cansancio y disminuyen la reacción emocional. En el largo plazo generan cambios en el peso, dificultades para conciliar el sueño y alteraciones de los periodos menstruales. En el séptimo lugar tenemos la anfetaminas. Se trata de un tipo de drogas que estimulan el sistema nervioso y que suelen presentarse en cápsulas o pastillas. Aumentan el estado de alerta y generan comportamientos agresivos y violentos. Además suelen generar pérdida del apetito. En el octavo lugar está el éxtasis. Según ha informado la Secretaría de Seguridad Pública SSP, en México se consume al año alrededor de 400 kilogramos de éxtasis. Esta droga aumenta la memoria, tiene efectos antidepresivos y sirve para aumentar la resistencia física. Sin embargo puede causar la muerte repentina ya que conduce a la deshidratación y el daño cerebral. En el no nano lugar tenemos a la heroína. Los efectos inmediatos al consumir heroína son la sequedad en la boca, la pesadez del cuerpo y alteraciones del sistema nervioso central. Además el consumo de esta droga puede incluir el aborto espontáneo, el colapso venoso y enfermedades infecciosas por compartir jeringuillas. Y en el décimo lugar tenemos a LCD. Se trata de una droga altamente alucinógena y que contiene sustancias químicas que alteran el estado de ánimo. Los efectos alucinógenos pueden durar hasta 12 horas, lo que causa mayor sensibilidad. Puede ser causa de muerte, esquizofrenia y paranoia. Y quien la consume está constantemente angustiado. Confirmo.